Muy buenas tardes, señor presidente, y muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Yo sé que tiene que ser un problema de mala asesoría, porque un hombre ya grande, político además, tiene que saber, y si no, que alguien en este plenario levante la mano para ver qué de lo que hacemos aquí no está cruzado por la ideología. Todo, toda la conversación que mantenemos en el cafetín, esa está cruzada por la ideología, don Antonio. Es decir, que usted se equivoca, o las personas que lo asesoran, que posiblemente tengan otro tipo de formación y por lo tanto no se les puede pedir el manejo de esto, no deben quizás saber bien a qué aludimos cuando hablamos de ideología. Aquí está una definición, la definición más fácil es la que ha sido por los teóricos de la ciencia política aceptada, ha sido que es el modo de ver la vida. Pero de todas formas yo obtuve una definición más completa que ahorita se me ha perdido. Es decir, no se está bajando el nivel del Parlamento porque las visiones que expresemos tengan tinte ideológico. Ok, entonces, ¿a qué venimos al Parlamento? Aquí hemos llegado al Parlamento. Bueno, don Antonio Álvarez, y perdone que lo mencione, no hay en este caso ni lejanamente ningún asunto de carácter personal. Lo que pasa es que hay una alusión a su persona ineludible porque resulta que usted y yo hemos llegado, gracias a dos opciones políticas distintas, imagínese, don Antonio, que si usted y yo estuviéramos efectivamente en el plano de la discusión académica, podríamos militar en el mismo partido. Y sería indistinto si yo los viernes estoy en el sindicato de trabajadores de las plantaciones en Siquirres o viendo una finca bananera mía. Sería igual, sería igual. Si esto fuera, a ver, levantemos el nivel del Parlamento, llevemos la discusión al nivel académico. Por favor, señoras y señores diputados, aquí no habemos quinceañeros, aquí sabemos qué fuerzas políticas nos han traído aquí al Parlamento y a qué venimos. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Aquí, en la zona bananera, para hablar de eso, o se defiende a los trabajadores o, no digo se defiende, o uno guarda silencio ante la situación en la que viven y actúa como dueño de bananera. Eso es lo que aquí sucede. Quiero hacer algunas aclaraciones. No tenga usted cuidado, don Antonio, usted me dice en su intervención que en calidad de compañero quiere alertarme sobre una posible acción o figura que se llama peculado. Vea, ahí sí pierde lastimosamente su tiempo. Usted puede escudriñar mi vida entera y no va a encontrar ninguna acción de la que me pueda avergonzar. Y el peculado me avergonzaría. El señor Héctor Solano no es abogado, don Antonio. El señor Héctor Solano es un joven asesor mío, politólogo. Los trabajadores de las bananeras, los que están sindicalizados, no necesitan, ni yo estoy aquí para brindarles asesoría legal. No lo necesitan. El abogado de la CITRAP se llama Jorge Barbosa. Él sabe arreglársela solo. Y un asesor político mío tiene absoluto derecho, si yo se lo pido, en el marco de mis funciones, acompañar a un grupo de trabajadores bananeros que han, vamos a decir, que han conseguido que los tribunales de trabajo certifiquen que en la finca, en una de las fincas del señor Álvarez de Santi, tal como yo se lo anuncié aquí, porque él hace creer que es que lo cogí entre ojos. No, no. Aquí anuncié, porque yo hablo y hablo, cuando fui a la asamblea del CITRAP y dije con quienes había hablado haciendo fila para almorzar y cómo me había enterado de una violación al derecho a la sindicalización en una finca del señor Álvarez de Santi. Y dije aquí que iba a llevar adelante eso, porque ese es mi deber, porque son esos derechos los que vine a defender aquí. Eso es, no tengo absolutamente nada en contra suyo, don Antonio. Absolutamente nada. Yo, quizás porque, como dice el pueblo, eso fue lo que mamé en mi hogar, no tomo el accionar político como una vendetta particular. No tengo ese, no tengo ningún tipo de odio de clase. No señor, para nada, absolutamente para nada. Yo no sé si usted me ha visto interactuar, pero no hoy, no hoy. Es más, yo le podría a usted adelantar, por ese talante de apertura, hasta sufrió en última instancia una división, el partido en el que yo milité casi desde que nací. No me mueve ningún odio de clase, absolutamente ninguno. Pero lo que sí no acepto es querer plantear la discusión como que aquí estamos por encima de las clases sociales. Somos 57 iluminados e iluminadas, académicos y académicas, que ahora vamos a dirimir los asuntos nacionales, pero ojo, que no haya folclor de por medio, que no se metan los asuntos ideológicos. Pero ¿qué asesor suyo le dice semejantes cosas, don Antonio, por favor? ¿Qué asesor suyo, porque sé que de los diputados y de las diputadas no lo puede creer nadie, cree que aquí venimos limpios, que somos neutrales y objetivos, y que aquí, hombre, esa loca baja el nivel de la discusión para meter... Eso lo quería dejar claro, quería dejar claro eso, que aquí cada quien ha venido a defender distintos intereses, y usted y yo defendemos distintos. Pasamos el fin de semana con distintas personas, muchas veces en horas, en horas que se nos pagan aquí, empapándonos de los problemas que nos interesan, don Antonio. Pero es absolutamente válido. Y yo, otra decepción que me he llevado, es que yo pensé que usted tenía algún manejo de la ironía, y me di cuenta de que no. Literalmente lo que dije ahora, usted lo leyó, es, entonces estas medidas para el diputado Álvarez son violatorias. Me pregunté en la intervención, ¿de quién? Hombre, compañeras y compañeros, es irónico. ¿De los derechos humanos del evasor, o de los derechos humanos del que violenta las leyes laborales? Don Antonio dice que no entiende por qué yo metí lo de las leyes laborales. Lo metí sencillamente porque hay tres proyectos que plantean, plantean si en alguno de los tres, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ya se echó para atrás, adelante, nuestra fracción no se echa para atrás. Yo no estoy cogobernando. Si los señores del Ministerio de Hacienda consideran que ya entran en una negociación, lo cual es absolutamente válido entrar en negociaciones en la política, y ya ese artículo, creo que siete, lo van a quitar adelante. Eso a mí no me hace moverme a un ápice de donde estoy parada. Pero son tres proyectos, centrales los tres para impulsar la agenda del Frente Amplio. Y en los tres, el de fraude fiscal que nos ocupa, el de fortalecimiento de la legislación laboral, y por eso lo menciono, yo no sé por qué se le olvida, y el de gestión de cobro de la caja, se establece la vía administrativa. Vía administrativa, esa es otra cosa que quería dejar clara, vía administrativa que antes defendía, o que en un libro, gordo así, que ahorita olvido el nombre, pero gordo, ahí lo tengo en la oficina, don Adrián Torrealba defendía. Don Antonio, y no tengo, ¿por qué no creerle, don Antonio? Usted sabe que don Antonio estuvo en una mesa redonda, ya había dicho un día que el señor Torrealba había sido su abogado, y ahora don Adrián cambia de opinión. Es absolutamente válido que cambie de opinión. Pero lo que yo leí aquí está en un tratado que tengo en mi escritorio, en el segundo piso del antiguo colegio del Sion. Es que voy a hacer uso de un ratito más, de cinco minutitos más, don Rafael. Sí, ya, corre el tiempo. El tiempo de... ¿De don Fran? De don Fran Camacho. Sobre, don Antonio, sobre el... Usted recurre permanentemente a los 12 mil casos que hay. Usted sabe, y ya no voy a decir mejor que yo, porque voy a contar un asunto que es meramente anecdótico. El día que yo tuve la intervención a la que se ha referido don Antonio, cuando salí me encontré un amigo que me dijo, hombre, muy buena tu intervención. Mira, hay una cosa que es muy de las mujeres y que es un error. Y le dije, ajá, ¿cuál? Esa de estar diciendo, mire, señor, y usted que de esto sí sabe y yo no sé nada. Y me dijo, ¿vos sabes cuál es la trampa? Que la persona a la que se lo decís se cree ambas cosas. Entonces, ahí es donde don Antonio, y lo leí, yo no se lo había escuchado, pero cuando tuve el acta, él se ocupa de decir, pero bueno, en todo caso, una de las manifestaciones que hace y que me achaca en su discurso, y en eso dice, yo a esta la descalifico, o en el discurso, en la intervención que leyó, las mujeres también podemos intervenir sin tener que leer cosas, don Antonio. Aquí está establecido que tenemos derecho a unos asesores y a unas asesoras, porque ninguno de nosotros sabe de todo en esta vida. Así que no hay ninguna descalificación de que yo he leído cosas que mis compañeras y mis compañeros me preparan. Ninguna. No he venido yo aquí a hacer alarde de sabiduría. Le hablaba de los 12 mil casos. Esos 12 mil casos que usted menciona se van a seguir tramitando en la sede judicial, puesto que ya ahí fueron indicados, iniciados antes de que entrara en vigencia cualquier cambio. Así que no sé por qué usted sigue recurriendo. Además, luego, con un argumento equívoco, porque dice, ¿y cómo le vamos a dejar que sea tributación quien se encargue de esto si no tiene la experiencia suficiente? Esto nos llevaría a pensar que nunca podremos innovar de que siga la tributación directa. Y antes de terminar, quiero, porque tengo aquí, don Antonio ponía casos, a ver, límites. Imagínense ustedes la Coca-Cola que se va y no paga impuestos. Sí, me imagino que la Coca-Cola, pues lo debe saber mejor don Rafael, sí los paga. Pero que hay un informe que llegó a mis manos del 2007. Es un informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. ARIA dice de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera y se llama Informe del Estudio Especial Efectuado en Administración de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación. Y es que usted sabe que yo tengo muy presente que hay unos grandes contribuyentes porque yo vivo cerca, del lugar en donde está la oficina. Usted sabe que reconocido por jerarcas del Ministerio de Hacienda hay bufetes de abogados y perdón porque nadie escoge a todos sus familiares. Hay bufetes de abogados especializados en asesorar a estas grandes empresas a evadir el fisco. Es como un acto de ingenuidad suyo creer que los grandes evasores no porque están más controlados. Sí, pueden estar más controlados, hasta tienen en Barro Escalante una casa especial donde se les reciben sus informes. Pero hay abogados cuya especialidad es bailar con los números. Entonces aquí cuando se está hablando de grandes evasores estoy hablando de ellos. Y cuando hablé de los derechos humanos obviamente, don Antonio, son los derechos humanos le dije del evasor o del que violenta la legislación laboral o llegamos al otro proyecto al de la morosidad o al moroso con la caja. Y lo que intentaba explicarle a la honorable audiencia es a ver qué es lo que estamos defendiendo. El derecho que ese ser humano o esa empresa jurídica tiene a no pagar impuestos o a impedir la sindicalización o a estar morosa con la caja. No es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada. Entendámonos. Aquí estamos tan grandes que podemos algún día darnos la licencia de usar la ironía. Nuestro partido y yo en lo particular que soy la que estoy hablando somos defensores de los derechos humanos. Pero no hoy, don Antonio. No, no. Fuimos defensores de los derechos humanos en los momentos en que fuimos a parar a la cárcel y nos mataron gente en el 48. Y para que usted se dé cuenta de lo poco que me anima el odio sobre lo del codo del diablo mientras no vi un documental hace muy poco no le había vuelto a ofrecer un minuto de mi emoción. Yo no fui educada en el odio, en el odio de clase. A ver, ahora odiemos a don Gonzalo Facio que se dijo que había sido el autor intelectual. Es una cosa por la que no he pasado. Lo que sí no voy a dejar es de ocupar este micrófono que no me lo gané no me lo gané por mi linda cara porque no la tengo. Me lo gané porque hubo un trabajo de personas que se asolearon que creyeron en mí creyeron cuando les dije en Siquirres aunque no fueron ellos los que votaron por mí cuando les dije que yo vendría aquí y aunque me echara enemigos iba a levantar la voz por ellos que no la tienen que no la tienen y por eso la presencia de este joven politólogo durante una hora se trataba de un acompañamiento moral y otra cosa las personas que a ustedes le dijeron sus subalternos que le informaron le digo para que tenga cuidado porque el que miente una vez puede seguir mintiendo que les habían dicho que yo hacía llamadas por favor que le diga y además es tan fácil ahora con los teléfonos tengo un año y un mes prácticamente de ser diputada el jueves el que estuve en la Carpio y que me plantearon un asunto de vivienda pensé hombre yo voy por primera vez en un año y pico a hacer una llamada a algún jerarca no la he hecho pero si voy a hablar con don Rosendo Pujol solo para preguntarle si sigue el compromiso con esa gente de arreglarles un asunto antes del 30 de junio nunca don Antonio nunca he tomado el teléfono para llamar a nadie a nadie ni a ministros ni a viceministros ni a oficiales mayores ni a presidentes ni a vicepresidentes ni a asesores a nadie no como decía mi madre yo para este viaje no necesito te comates así que la persona que le dijo que yo había hecho llamadas a algún viceministro no sé a quién le mintió absolutamente le mintió y le pido a usted que rectifique lo que dijo y además que a mí no se me vuelve a acusar de folclórica en este plenario por venir a defender en lo que creo que es lo que estoy haciendo muchas gracias